Esta promesa de campaña hizo Jaime Rodríguez Calderón en el 2015, antes de ganar la gubernatura de Nuevo León. ¿Cómo es posible que ocho familias sean las dueñas de todo el transporte público en Nuevo León? Cuando yo sea gobernador, vamos a obligar, sí, a obligar a estas ocho familias a dar un servicio de calidad y con una mejor tarifa. Y el que se resista, muy fácil, le quitamos la concesión. Ahora Jaime Rodríguez Calderón asegura que sí cumplió su propuesta de no subir las tarifas del transporte, pero solo durante los primeros tres años de su administración. Aunque aún no hace oficial su decisión, explicó que este incremento se debe a que su promesa de campaña no contempló el aumento de los combustibles. ¿Realmente no se cumplió? La mantuve tres años. ¿La mantuve tres años? ¿Ya no se va a cumplir? No, ya no se puede cumplir. Ya no puedo exponer más a que nos quedemos sin el servicio del metro. Es decir, el metro tiene 16 años sin la tarifa. Yo no contemplaba en mi promesa de campaña el hecho de que el gobierno iba a subir las gasolinas y los diéseles. Yo no contemplaba en ese ejercicio de una campaña en la que no vi, no tuve esa visión de que el gobierno federal iba a incrementar el IEPS de las gasolinas y del diésel. La propuesta del Consejo Estatal del Transporte es incrementar la tarifa a partir de la próxima semana en rutas urbanas, taxis y metro. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.